Propiedades del orégano para tu salud El orégano se considera una hierba básica en muchas cocinas de todo el mundo. Se puede encontrar fresco, seco o como un aceite, y se dice que todos tienen importantes beneficios para la salud. Aunque generalmente se usa en pequeñas cantidades, el orégano contiene algunos nutrientes importantes. Solo una cucharadita de orégano seco puede satisfacer aproximadamente el 8% de tus necesidades diarias de vitamina K. Desde ayudar a combatir las bacterias hasta reducir la inflamación, los estudios han descubierto algunos de sus impresionantes beneficios potenciales. Aumenta la inmunidad Los dos componentes más importantes del orégano son el ácido rosmarínico y el timol. Ambos actúan como poderosos antioxidantes que se han relacionado estrechamente con la reducción del estrés oxidativo en el cuerpo. Por lo tanto, agregar orégano a tu dieta puede ayudar a mejorar tu salud inmunológica. Potencial anticancerígeno Según un estudio, el óxido de betacariofileno, un sesquiterpeno, presente en los aceites esenciales de ciertas plantas, incluido el orégano, puede tener potencial como parte de los tratamientos contra el cáncer. Propiedades antibacterianas El orégano tiene claras propiedades antibacterianas. Estas propiedades, como se mencionó anteriormente, se deben a la presencia de timol y carvacrol. Estos importantes compuestos orgánicos pueden ayudar a defender el cuerpo contra una amplia gama de bacterias que pueden afectar la piel, el intestino y otras partes del cuerpo. El orégano también es un agente ligeramente estimulante que puede aumentar la producción de glóbulos blancos y acelerar el metabolismo, lo que resulta en una recuperación más rápida de enfermedades comunes. Ayuda en la digestión El orégano es rico en fibra con medio gramo por cucharadita por lo que a pesar de su pequeño tamaño puede tener un gran impacto en tu sistema digestivo. La fibra es un elemento esencial de un sistema digestivo saludable, ya que puede aumentar el volumen de las heces y estimular el movimiento peristáltico, que mueve los alimentos a través del tracto digestivo y los excreta de manera eficiente. Además, la fibra ayuda a mantener la salud del intestino y aumenta la absorción de nutrientes, por lo que la comida que comes hará más por ti. Mejora la salud del corazón El orégano es una forma natural de ácidos grasos omega 3, el tipo beneficioso de colesterol que mejora la salud del corazón. Además, los ácidos grasos omega 3 ayudan a reequilibrar tus niveles de colesterol y a reducir la inflamación en el sistema cardiovascular, lo que ayuda a prevenir la aterosclerosis, los ataques cardíacos y los derrames cerebrales. Potencial antioxidante Las hierbas como el orégano contienen flavonoides y ácidos fenólicos que ayudan a aliviar enfermedades relacionadas con la inflamación, trastornos respiratorios y digestivos, dolores de cabeza, reumatismo, diabetes y otros. Aumenta los niveles de energía Gracias a las vitaminas B y sus componentes orgánicos únicos presentes en el orégano, puede ayudar a aumentar el metabolismo, haciendo que el cuerpo se sienta recuvenecido y energizado. El aumento en la circulación, debido a la presencia de hierro y al aumento de los niveles de hemoglobina, ayudan a oxigenar completamente las células y los músculos del cuerpo, aumentando así la energía y la fuerza. Cuéntanos tu experiencia a través de los comentarios y también si tienes alguna duda o sugerencia. Tu aporte será de gran utilidad. Vuru Sel heydo! 0 2 2 3 3 4